La Comunión Queridos caritistas, ¿Puede dar fe que los niños y niñas son dignos de recibir la Primera Comunión y están convenientemente preparados? Propiamente, ninguno somos hijos de la Serenidad de Jesucristo. La Comunión es siempre un regalo que sobrepasa nuestros merecimientos. De acuerdo con su edad y teniendo en cuenta nuestras limitaciones sobre las pistas, pensamos que están preparados para recibir a Jesús y seguir creciendo como cristianos. Repetimos todo. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Queridos hermanos, en este día sobrepes vamos celebrando a nuestra Madre de Inmaculada Concepción, lo celebramos, porque es ella, la Buísima, la Virgen María que nos llena de alegría, porque ella fue concebida sin mancha al pecado original. Ya desde el vientre materno de su madre, ella, el Señor la eligió para ser volada digna, para ser volada digna como tabernáculo de Jesucristo. Y por eso, cada 8 de diciembre, tradición en nuestra propia Santa Sofía, realizar las primeras comuniones a los niños que se han preparado durante todo el año con la carriquesis propia que la Arquidiócesis de San Diego dicta para que sea la fe encendida en el corazón de los niños y de sus padres. En que cada uno de nosotros, el Señor nos ha elegido para ser volada digna también, a ejemplos de la Virgen María. Ser volada digna, ¿qué significa? Significa tener un corazón humilde. Al ejemplo de la Virgen María, que ella no puso ningún impedimento a que la gracia de Dios se realizara en ella. La humildad regresa en reconocer los hijos de Dios y lo decía San Pablo a los cristianos de Efesios. Dios nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo. Somos hijos de Dios y al ser hijo de Dios no somos nosotros con nuestras propias inteligencia y fuerza que realizamos nuestra vida, sino tenemos que ser humilde de reconocer que Dios es el que nos da la sabiduría para llevar a cabo la visión que nos ha encomendado en esta tierra. A ustedes, queridos padres, se les comienza el cuidado de sus hijos, pero no por ser sus hijos, porque primero son hijos de Dios y a ser hijos de Dios reconocen ustedes en que Dios es el Padre y ellos, en la humildad y en la sencillez, invitándolos a crecer en esa humildad de la Virgen María para ser volada digna de Jesús. Ellos se han confesado, han recibido el sacramento de la penitencia, han pedido perdón a Jesús por sus faltas y es así como lo hacemos todos los católicos para recibir a Jesús dignamente en nuestro corazón, porque recibir a Jesús en Eucaristía no es cualquier cosa. No es que cualquiera puede recibirlo, no es que cualquiera puede aceptarlo, tiene que escuchar el mensaje de Jesucristo, convertirse por Él y aceptarlo a Él. De otra forma, recibe su propia coordinación, dice San Pablo, no lo digo yo, es por eso, queridos hermanos, que para recibir la primera competencia y prepararse, hay que aceptar a Jesús en nuestra vida y estos niños, por ser niños, cuidan, los cuidan sus padres y son ustedes los responsables quienes tendrán que dar cuenta a Dios, como yo sacerdote, por los signos espirituales, ustedes, por sus signos carnales, dar cuenta a Dios de la fe que les enseñaron a sus hijos. Anímen a sus hijos a seguir participando de la comunidad cristiana de nuestra parroquia Santa Sofía. Me alegra que muchos de ellos ya participan en nuestras actividades, ya sea en talleres a la familia, como también en coro, y ojalá se asume mucho a prejuvenil. ¿Por qué? Porque de esta forma van haciendo que esa morada digna de Jesús en sus propios corazones reine solamente a Él y viva para Él. Ustedes, padres, anúmenlo, acérquenlo a Jesús. No nos desanimen. Jesús nos dice dejen que los niños vengan a mí. No se lo impida, no se lo impida del día domingo cuando tengan que ver ya misa que por cansancio, que por qué tenemos que navar, que por qué hay que comprar, porque esto y todo no dejamos de participar de la Santa Misa Dominicana. Porque muchas veces impedimos a los propios niños acercarse a Jesús. ¿Cómo también tener cuidado hoy día a todas las realidades tecnológicas que impiden que los niños vengan a Jesús? Ojalá ustedes de ellos, padres, sigan las enseñanzas del Señor. Hoy día más que nunca tenemos que estar cerca de Él. Y es por eso que la Virgen María nos enseña entonces a ser morada digna de Él. Que esta participación en la Ocarintía ayude a cada uno de nosotros a encender el corazón con la gracia del Espíritu Santo. Ya le digo, el ángel a la María, alegrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Que los niños se alegren en este día de fiesta porque el Señor Jesús entra en sus vidas para que viva según su misión, para que viva según su voluntad, acompañado por la fe y los ejemplos de sus padres y ojalá estén también presentes sus padrinos de bautismo. Que el Señor nos dé la gracia entonces de seguir perseverando en la fe y creciendo en esta voluntad de Dios. Al Señor todo glorioso y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invito a los niños y niñas a ponerse de pie para la recogación de las promesas del bautismo. Queridos niños, este sirio pasual que hoy se encuentra encendido delante del altar representa a Jesús resucitado. En el día de su bautismo Jesús empezó a iluminar sus corazones. Por eso el sacerdote entregó a sus padres y malditos una vela que significa la luz de Cristo. A lo largo de estos años ustedes han ido conociendo en qué consigue ser cristianos y amigos de Jesús. Ahora ustedes mismos van a recibir esa luz para decirle a todos que Cristo es la luz que ilumina nuestra vida y nos enseña el camino para llegar al cielo. los niños reciben la luz que parte de los agónicos de nuestra marrón. Esta luz es la luz de Cristo. la luz de nuestra luz es la luz para ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando eran pequeños, sus padres y padrinas prometieron en su nombre que ustedes denunciaban al alma, al egoísmo, a la mentira y que iban a seguir a Jesús y sus enseñanzas. Hoy se encuentran aquí porque quieren recibirlo en la Santa Comunión. Los invito a que todos juntos renovemos la promesa del reto bautismo y hagamos personalmente la profesión de nuestra fe. Los niños se les preguntarán y ellos responderán, sí, estoy dispuesto. Niños, ¿están ustedes dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta entre otras cosas en el egoísmo, la envidia, la venganza y la mentira? ¿Están ustedes dispuestos a perdonar a quienes los ofenden, amar incluso a quienes no los tienen bien? ¿Ayudamos a los que quienes los necesitan, aunque no sean sus amigos? ¡Sí! Algo de Salomón, ¿están ustedes dispuestos a perderse de pie? ¡Añadimos un poquito más! Profesemos hoy nuestra fe. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todo-Soderoso creado del cielo y de la tierra? ¡Sí, creo! Por ahí está muy mejor. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que en la Iglesia de Santa María Virgen murió, fue secuestrado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¡Sí, creo! ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y la Toda vida? ¡Sí, creo! ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos?